Música Tuvimos la necesidad de ampliar la cantidad de servicios, ampliar también la cantidad numérica de beneficiarios de la actividad y justamente la trasladamos a la casa, somos de aquí donde nos encontramos ahorita en la Valparaíso y Chile. Justamente, digamos, a nivel de territorio, tiene una influencia de seis barrios y a nivel indirecto, pues, con 38 barrios de la parroquia Ichenbí, aproximadamente 30 mil personas. Música El estar en casa somos realmente para todos los niveles económicos, esto es una bendición, digo yo, porque aprendemos cosas buenas y es a un bajo costo, entonces eso ayuda muchísimo para que las familias vengan. Música Bueno, la verdad es un espacio muy cómodo, me siento muy feliz, ya que tanto los facilitadores como las autoridades hacen sentir bienvenido al tallerista y también los estudiantes son muy respetuosos, muy cálidos, es un ambiente en que en realidad uno se siente bienvenido, se siente en familia, así que recomiendo a toda la comunidad a que se sumen a esta hermosa familia que es Casa Somos. Música Me gusta mucho cantar y de grande quiero ser artista. Me siento bien porque parece mi segunda casa. La verdad es que yo sí los invitaría mucho que vengan acá porque enseñan mucho, muy bien, los profesores son excelentes y vas a salir de aquí haciendo un profesional. Música 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 Música